Bueno, pues vamos a hablar con el doctor González Antón, nuestro querido médico sexólogo. Muy buenas tardes, Guillermo. Buenas tardes. En un día mundial en la lucha contra el cáncer, pero, si me lo permites, hay que hablar, y además no lo hemos hecho, no es la primera vez que lo hacemos, de sexualidad también para los enfermos de cáncer, porque uno puede ser enfermo de cáncer incluso crónico. Totalmente, sí, además, de verdad. Porque la supervivencia cada vez... Es mayor, por suerte. Es mayor y uno puede tener esa enfermedad, aunque pueda hacer su vida. Sí, ya que hemos conseguido, o que vamos consiguiendo, quitarle un cierto dramatismo a un diagnóstico que a veces evidentemente asusta, inicialmente asusta, luego vamos que la supervivencia es grande, y lo que sí ocurre es que mucha gente todavía tiene ese respeto, digamos, ancestral, es decir, ¿cómo voy a preguntar yo a mí, al profesional que me atiende, o a la persona que me atiende con un cáncer? Parece excesivamente frívolo preguntarle por la intimidad, por la sexualidad, por la erótica, y a su vez también los profesionales, pues tenemos cierto temor en entrometernos en esa vida, solamente, bueno, con lo bastante que tengo yo, pues no, hay que normalizar esto. Y, hombre, muchas veces... ¿Es bueno incluso para la recuperación? Por supuesto, está demostrado, además hay estudios que se demuestran que la afectividad, la sexualidad, la erótica, produce una situación, unas sustancias que pueden incluso incrementar las endorfinas, incrementar los sistemas inmunológicos, y se ha visto que la calidad de vida en general, la erótica, la sexual en particular, puede mejorar la calidad de vida de pacientes oncológicos. Son momentos que muchas veces por ese, digamos, respeto ancestral a la enfermedad y tal, distanciamos un poco, y es cuando menos necesita una persona sentirse sola, muchas veces es mejor que lo que tenga que encontrar. Esto qué importante, Guillermo, para todas las personas que nos estén viendo, que acompañan en ese día a día al enfermo o la enferma de cáncer, me parece que está absolutamente olvidado todo lo que son sus apetencias sexuales. Exacto, y es que muchas veces... Y se necesita el afecto. Totalmente, es que además entiendo que a veces se hace con una especie de sacrosanto, respeto, el dolor, tal, no voy a morgar, la persona que a lo mejor está en ese momento en situación saludable, no quiere molestar, incluso se separan, por ejemplo, si se solían acostumbrarse a dormir juntos, se separan para no molestar, por si la persona tiene una intubación. Es el momento más adecuado, es mejor la molestia que puede crear, el buscar alternativas, el buscar formas de abrazarse o no abrazarse, es mejor todo eso que la soledad de una persona. Es más, yo creo que la gente debería intentar pensar que es mejor que lo que tenga que venir, si debe ser triste, que nos empiegue, nos encuentre abrazados a alguien, o buscando el abrazo de alguien, que es mucho más saludable. Y además, si no preguntar. Efectivamente, efectivamente, hablarlo... Me apetece abrazarte, me apetece... Es verdad que inicialmente, cuando tenemos un diagnóstico, digamos, tan duro, pues parece que todo lado del resto de la vida pasa a un segundo plano, y es verdad que puede ser así inicialmente, pero bueno, uno cuando ve que sobrevive, o incluso en situaciones de paliativos, que ya uno está en unas situaciones, yo siempre propongo a mis pacientes y a las personas que me consultan, que por favor, que un abrazo a veces es mucho más curativo que la quimioterapia, que la radioterapia, que todos los fármacos, que es más analgésico, y por supuesto que es mucho más beneficioso que cualquier otra cosa. Incluso, me estoy acordando en algunos tipos de cáncer, por ejemplo, el cáncer de mama, o cuando hay una mastectomía, o cuando el cuerpo se resiente tal y como lo conoce nuestra pareja, que te sientes más insegura, más inseguro, y entonces todavía necesitas más esa aceptación de la pareja. Ahí además deberíamos habernos anticipado, porque realmente cuando ocurre ese hecho, si hemos asumido ya un modelo estético, digamos, tanto femenino como masculino, porque evidentemente la afectación genital, o de aspectos que tienen que ver con lo genital, puede afectarnos a ambos sexos, a mastectomía, la histerectomía, por supuesto los tumores de próstata, los tumores testiculares de penital, evidentemente van a tener ahí un aspecto en lo genital, que puede ser estéticamente, que creamos que no somos atractivos, ahí llegamos un poquito tarde, porque el modelo sigue siendo muy exigente, la mujer mastectomizada muchas veces se somete a intervenciones de reconstrucción mamaria por recuperar, que lo entiendo perfectamente, pero que quizás muchas veces, si consiguiéramos transmitir esa imagen de que no nos importa, no nos afecta que nuestra pareja tenga una cicatriz en una mama, a lo mejor podríamos ahorrar determinadas intervenciones, que a lo mejor sobran, pero entiendo también que la gente quiera sentirse a gusto dentro de su propia corporalidad. Dicho esto, siempre que no sea una imposición social, es decir, es que tengo que tener dos mamas por narices, o sea, es que tengo que tenerlas iguales, simétricas. Sí, que no sea una decisión propia, que te obligue la sociedad. Muchas mujeres, creo, creo, quiero pensar, que si observaran la mirada de su pareja con deseos, y observaran la mirada de su pareja sin preocuparse de si es una mama o falta, o si no, posiblemente a lo mejor diga, bueno, pues qué ganas tengo yo ya, después he superado esto, de encima someter, y otra intervención. Pienso, pienso, porque en esto hay que ser tremendamente cauto, porque hablar de las emociones de personas en las cuales puedes estar muy alejado, porque mi exigencia estética no va a ser tan dura como la de una para una mujer, creo que nunca, desgraciadamente, pues soy muy respetuoso con esto. Entiendo que la mujer quiera recomponer su estructura física y sentirse a gusto, pero quizás si trabajáramos este modelo tan exigente nos ahorraríamos muchos disgustos. Hay que cifrar esa recuperación y ese estado anímico que va en vías de mejorar, de sentirnos más seguros, más queridos, en el afecto, en el cariño, y en que la pareja lo muestre en el día a día. Exacto, yo creo que una de las mayores tristezas de un diagnóstico de este tipo es encima la pérdida que supone de conexión afectiva y tal, que a veces es verdad que muchas personas pueden sentirse molestas, no todo tiene que genitalizarse, a lo mejor, bueno, pues tenemos dificultades o molestias, porque hemos tenido una intervención justo a nivel pélvico, bueno, pues a lo mejor la genitalidad del coito puede ser más o menos molesta, hay otra serie de formas de acariciar y de sentirse deseado y deseada sin que tenga que mediar ninguna práctica dolorosa ni molesta. Insisto, el abrazo, la cercanía, la ternura y por qué no la acaricia en zonas erógenas, en zonas de especial sensibilidad, muy importante, y que la gente no le tenga miedo, no le tenga miedo que nadie va a poner en cuestión ni va a poner en cuestión sus valores porque quiera, además de vivir en pareja, vivir una cierta calidad de pareja, nos parece lo más razonable. Una cierta calidad en pareja, a pesar de esa temida enfermedad, el cáncer, hay que llamarle por su nombre y hay que afrontarlo y enfrentarlo en pareja si tienes esa suerte. Gracias. Gracias a vosotros. Doctor Guillermo González Antón.